La idea es que ustedes lo hagan y entonces vamos a estar. Yo vine por acá en esta zona de Baja California Norte a trabajar y llevo 15 años de carpintero, así que conozco todas las herramientas, madera y todo lo que implica. Una amiga me miró a trabajar y me comentó de dar cursos para beneficio de otras personas que aprendan el oficio y yo acepté, gustoso, me dio mucho gusto esta iniciativa y quise cooperar con ellos. Aquí atendemos a un grupito de personas que estamos impartiendo lo que es teoría y también luego la práctica en cuanto a cuestiones de manejar herramientas, de hacer muebles. Mi objetivo con los estudiantes es que ellos aprendan a hacer sus propios muebles y puedan dedicarse si ellos quieren a este oficio, ya que en la zona es muy requerido y hay necesidad, hay demanda de muebles. Me gustaría a mí que ellos aprendieran y que si se quieren dedicar a eso lo pueden hacer, sería un gusto también trabajar con ellos como equipo también. Mi nombre es Edgar Ramos y soy de Sinaloa, un estado aquí del país de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!